Ven que va a amanecer Y no consigo el sueño que ha pasado Quizás es que estoy enamorándome ¿Cómo te encontré? Eres tan perfecta Ya lo sabes, me pasé la noche Enamorándote Regálame tu amor Un suspiro, un beso, una canción Que abre de los dos y vivamos el momento One more night, solo te pido One more time, tú y yo escondidos Déjame sentir tu piel Al compás de un beso en mis latidos One more night, junto contigo One more time, sentirnos vivos Quéreme, no seas tan cruel Que me muero por estar contigo Ya ves Nos miramos sin querer y nos atrapó la mente El deseo, nos gustamos y con excusas yo me fui acercado Mi sentimiento se hizo más sincero y fui poeta sin quererlo Oh girl, tú me elevas, tú me enciendes por mi sueño Que se repita amor, otra noche solos tú y yo Como la anterior y que se detenga el tiempo One more night, yo solo te pido one more time Tú y yo escondidos déjame sentir tu piel Al compás de un beso en mis latidos One more night, junto contigo One more time, sentirnos vivos Quédeme, no seas tan cruel que me muero por estar contigo One more night, solo te pido one more time Tú y yo escondidos déjame sentir tu piel Al compás de un beso en mis latidos One more night, junto contigo One more time, sentirnos vivos Quédeme, no seas tan cruel que me muero Oh baby, give me one more night